El día de hoy el expresidente Evo Morales denuncia un atentado en contra de su vida El expresidente estaba grabando o su equipo estaba grabando el intento de su homicidio Y la verdad es que muchas personas están dudando de que estos hechos sean 100% reales Porque el expresidente Evo Morales en este momento ha estado siendo acusado de delitos sexuales en contra de menores Y trata de personas, entonces está siendo acusado por unas cosas bastante serias Y se especula que este atentado es básicamente un montaje Y a ver, para ser sinceros, el video si se ve bastante extraño Primero se ve que su camioneta va bastante lento Y las personas que lo están persiguiendo van igual de lentas Muchos dicen que la camioneta del expresidente iba lento porque tenía las llantas ponchadas Pero los perseguidores no tenían las llantas ponchadas Entonces si querían atentar contra su vida, ¿por qué iban a ir despacio? Una vez que se cambia de camioneta, se tarda muchísimo ¡Malo! ¡Malo! ¡¿Qué me recorra, pues, chico?! ¡Para, para, para! ¡Baja! ¡Subí! ¡Subí, subí, presi, presi, subí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Agáchate, presi! ¡Agáchate, presi! ¡Agáchate, presi, agáchate! ¡Bien! ¡Cerrano, cerrano! ¡Agáchate! ¡Agáchate, presi! ¡Agáchate, presi! ¡Agáchate, presi! ¡Avasta! ¡Dale, mapache, volando, volando! Se escucha que frena la otra camioneta Evo Morales tarda muchísimo para subirse a la camioneta Una vez que se sube y arranca Entonces, ahora sí, los perseguidores comienzan a disparar Entonces, es bastante extraño todo lo que sucedió Y a ver, yo no tengo una bola de cristal mágica Pero les aseguro que después de esto Muchos países, incluido Papá México Va a salir a ofrecer un asilo político Porque corre peligro la vida de Evo Morales Se los aseguro Entonces, podría ser que el montaje de su atentado O el posible montaje de su atentado Tenga esas intenciones Que algunos países le brinden asilo político Para salvaguardar su vida Y tal vez, la verdadera intención Es que se libre de la justicia en su país Porque lo repito, está siendo acusado De delitos sexuales contra menores Uno de ellos es el estupro Y para los que no sepan qué es el estupro Es la relación sexual De un mayor de edad como Evo Morales Con una menor de edad O con un adolescente Y si bien no hay una intimidación O una adulación Si se considera un delito Porque sigue siendo una menor de edad Y hemos visto videos Donde Evo Morales les pregunta a las niñas Que si son solteras ¿Solterá? Yo también soltero Y tiene actitudes bastante raras con las niñas Entonces, podría ser que este intento de atentado O este supuesto montaje Tenga tintes políticos Para que ciertos países como México Le brinden asilo Y se libre de la acción de la justicia En su país Pero como siempre ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Evo Morales hizo un simple montaje Del supuesto atentado? ¿O realmente ciertas personas Estaban intentando acabar con su vida? ¡Hermano! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Se están persiguiendo! ¡Bloque!